Episodio número 4. 6 técnicas para memorizar. ¿Cómo memorizar rápido y no olvidar lo aprendido para el GD? Bienvenidos a GDFacil.com con la maestra Jimena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis valientes del GD. Hola a todo el mundo, les habla la maestra Jimena y los invito a que juntos recorramos este camino al éxito. Entro camino, ciego. Inspira, educa, entretiénete. ¿Hables español como primera lengua? ¿Tienes una carrera universitaria de tu país o un bachelor degree en los Estados Unidos o Canadá? ¿Te gustaría ganar un dinero extra o hacer de la enseñanza tu trabajo de tiempo completo? Cambia tu vida y la de otros. Buscamos gente excepcional con quien compartir nuestro éxito. Únete a nuestro equipo de profesores asociados. Llámanos al 720-982-0428 o envíanos un email a través de nuestra página web gdfacil.com. ¿Qué rumbo hace Tomás? Si tienes la respuesta, la darás. Antártica Academy es la escuela de GD con más experiencia enseñando GD en español en Colorado. Antártica Academy ofrece cuatro modalidades de clases. Clases completamente online en su aula virtual gdfacil.com. Clases semi-online, clases presenciales intensivas y clases presenciales regulares. Estas clases se imparten en cuatro escuelas satélites en Colorado. No importa hasta qué nivel llegaste. No importa qué tanto te acuerdas. No importa cuál es tu forma de aprender. En Antártica Academy y gdfacil.com ofrecemos clases para todos. Ya no más excusas para no sacar tu GD. Visítanos en gdfacil.com o llámanos al 720-982-0428. Episodio número 4. 6 técnicas para memorizar. ¿Cómo memorizar rápido y no olvidar lo aprendido para el GD? Hoy les enseñaré varias técnicas para memorizar rápido. Aunque el examen de GD no mide memorización, es decir, no van a tener que aprenderse fechas como el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492, por ejemplo. Pero sí hay cosas que tendrán que memorizar para hacer cálculos más rápidos, como es aprenderse las tablas de multiplicar. Sí chicos, mis valientes del GD, aunque no quieran, tienen que aprenderse las tablas de memoria. Porque eso les permitirá ganar tiempo. Tengan presente que en promedio, para contestar todas las preguntas del examen de matemáticas, debieran hacerlo en aproximadamente 3 minutos y medio. Eso quiere decir que tendrán que leer el problema, entenderlo, rescatar los datos, hacer los cálculos y contestarlo en tan solo 3 minutos y 30 segundos. Ya sé que más de alguno me dirá, ¿Pero, y no vamos a usar la calculadora? Sí chicos, claro que sí. El examen de matemática está dividido en dos partes. La primera parte, que tiene aproximadamente 5 ejercicios, no necesitarán usar la calculadora y tampoco podrán usarla. Y una vez que pasen a la segunda parte, no podrán volver atrás. Y la verdad que no la van a necesitar porque las primeras preguntas no son de cálculos, sino más bien de lógica. Pero la segunda parte, que es donde se presenta la mayoría de las preguntas, que son problemas de planteo, tendrán que usar la calculadora. Y la verdad que si usan la calculadora para hacer una simple multiplicación de, por ejemplo, 7 por 8, se van a demorar más en ingresar estos 3 términos, es decir, el 7, el signo de la multiplicación y el número 8, que decir mentalmente 7 por 8 y dar el resultado en 2 segundos. Y créanme que es cierto, porque he hecho esta prueba muchas veces en la clase. Por lo tanto, con el poco tiempo que tienen para hacer un ejercicio, cada segundo cuenta. Si se aprenden las tablas de memoria y tienen que hacer varias veces ese cálculo, si lo hacen mentalmente, se van a ahorrar preciosos segundos. Ay, maestra, aprenderse las tablas de memoria es súper entretenido, yo me las aprendí cantando. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Fácil y bonito. Ok, Polito, fácil y bonito. ¿Me dejas continuar? Oh, sí, claro, maestra, sí. Siga nomás. Otra cosa que tendrán que memorizar son fórmulas. Ustedes me dirán nuevamente. Pero se supone que la prueba viene con fórmulas. Sí, es cierto, pero no todas. Por ejemplo, no viene ninguna fórmula de conversión de medidas, porque puede que me den los datos en pie y me piden los resultados en metros. Y para ello debo hacer la equivalencia, para convertir las unidades de pie en metros. Ahora, tienen que entender algo antes de enseñarles las técnicas. Existen dos tipos de memoria en nuestra mente. El ser humano memoriza a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella que puede durar unas horas o unos pocos días. Y la memoria a largo plazo que puede durar años. Si comparamos, por ejemplo, con la memoria del computador, podemos decir que la memoria caché es la memoria a corto plazo. Aquella que dura mientras el computador está encendido. Apagando el computador desaparece la memoria caché, es decir, la memoria a corto plazo. Y solo se conserva la memoria donde se guardan todos los archivos, es decir, el disco duro. Entonces, es importantísimo que ustedes aprendan a transferir de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, para que les vaya bien en su examen. Y eso se hace solamente con cuatro técnicas. La repetición, la concentración, la lógica y el orden. A mí no me sirve de nada que yo les enseñe una materia en el primer mes de clase y la memoricen a corto plazo si van a ir a dar el examen en seis meses más. Y en seis meses más se les ha olvidado todo. Por eso es tan importante la metodología que yo utilizo en las clases y en los videos. El sistema que yo tengo en las clases online. Cualquier persona puede hacer un video y ustedes lo pueden ver, pero el día siguiente el video se les va a olvidar. Por eso yo tengo varias herramientas donde ustedes van repasando en forma espiral cada una de las materias para que no se les olvide. Y alguna de esas técnicas las voy a explicar aquí. Entonces chicos y chicas, aquí les enseño mnemotecnias, que son técnicas para memorizar más rápido y que no se les olvide. Recuerden que vamos a utilizar la repetición, la concentración, la lógica y el orden. La lógica nos sirve para relacionar conceptos. Ok, la primera técnica, los acrónimos. Los acrónimos son palabras que se forman con las iniciales de otras palabras para tratar de recordar un conjunto de conceptos. Por ejemplo, en el mundo de la publicidad se habla del acrónimo AIDA, que es un clásico modelo que describe las estrategias, es decir, las cuatro fases que debe tener un mensaje publicitario. AIDA significa A de atención, I de interés, D de deseo, A de acción. Ustedes mismos podrán ver en nuestros videos que utilizo la mnemotecnia especialmente en el tutorial tecnológico, donde les digo que les voy a enseñar todas las letras del teclado en tan solo 10 minutos. ¡Ay, sí maestra, sí maestra, yo me la aprendí súper fácil, súper fácil! Además que salen unas chicas bien monas. Ok, Polito, exactamente. ¿Te fijas que fue una forma fácil de que ustedes aprendieran el teclado? Se hizo en base a la repetición, en base a la concentración, ustedes se enfocaron en lo que tenían que aprender, en base a la lógica y en base al orden, especialmente la motivación. La chica bonita, ¿tú te acuerdas de ella? E inmediatamente te viene a la mente el acrónimo, ¿cierto? Cierto maestra, a mí me resultó sumamente fácil. Bien, hay acrónimos que he creado, por ejemplo, en el ensayo, INDECO. ¡Ay, sí maestra, sí maestra, yo también sé lo que es INDECO! Y la gente cuando llegue a matemáticas también se va a encontrar que tengo varios acrónimos. A ver, ¿se acuerdan de alguno? Sí maestra, yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Cómo era ese, ese, cuando leíamos, cuando leíamos la fórmula, cuando leíamos el problema? Exactamente, Polito. Cuando yo les enseñaba a leer y enfrentar un problema matemático, un problema de planteo, yo utilizaba el acrónimo DQMA. ¿Qué significaba? ¡DQMA, DQMA! ¡Ah, de que me agarro, de que me agarro! ¡Oh! ¡Sí, ya me acuerdo! Bueno, así como ese acrónimo, hay muchos acrónimos en nuestros libros y en nuestros videos. Ok, pasemos ahora a la segunda técnica. Dale like y suscríbete a mi canal.